Creemos que es un acto y un día de celebración, que queremos hacerlo con la mayor posibilidad de lucimiento y para no restringir tampoco el número de invitados, invitadas, familiares y amigos de las personas que han sido honradas con la distinción de predilecto y de adoptivo, pues vamos a esperar que las circunstancias lo permitan y hacerlo con el lucimiento que el acto merece.